¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros integramos lo que es la recarga del vehículo eléctrico en la red, entre tres puntos. La fabricación del punto de recarga del vehículo eléctrico, de la estación de recarga, tanto en continua como en alterna, y lo hacemos con materiales de fabricantes que tienen años de experiencia demostrada en el mundo de la industria. Lo hacemos con Siemens y lo hacemos con otras compañías. Lo que ocurre es que integramos esos componentes, pero el know-how y cómo funciona cada uno y eso lo controlamos nosotros. Otro pilar importante para integrar la recarga del vehículo eléctrico es la autoproducción de energía. La red eléctrica actualmente no está preparada para soportar toda la demanda de recarga de vehículos eléctricos que se viene. Y otra parte que aportamos es la gestión de datos y la transferencia de la energía del sistema. ¿Qué es la gestión de datos? Pues que hasta ahora toda la gente se pone en punto de recarga en su casa porque tiene el híbrido enchufable o tiene el coche eléctrico y no le importa mucho, pero en cuanto esto se empiece a implantar en las empresas y sobre todo en el transporte de última milla, ahí sí que las empresas quieren saber cada vehículo, lo que ha consumido, dónde ha recargado, si le tiene que facturar. Por ejemplo, si es una empresa y quiere hacer el enlace con su ERP final para saber si le tiene que descontar a un trabajador X euros al mes por lo que ha cargado, etc. Esa parte es la que desarrollamos. De hecho, le damos casi a la que más importancia. ¿Por qué ahora? Desde mi punto de vista, esta pregunta tendría sentido hace 30 años. Es que ahora es obligatorio. Es como si ves venir un camión y dices, yo no creo en el camión. Sí, pero el camión viene. ¿Cómo no te apartes? Los pasos para la solución. Pues la integración del vehículo eléctrico, que ahí hay un montón de actores. Los principales son los fabricantes. La integración en la generación distribuida. Me imagino que sabréis lo que es la generación distribuida, que es autoproducir en el lugar de consumo para que no salga hacia los centros de transformación, en las subestaciones, lo que conlleva el desarrollo de la Smart Grid. ¿Qué soluciones ofrecemos nosotros? Pues bueno, desde la fabricación de los cargadores. Estos son nuestros modelos estándar, pero a utilizar componentes certificados, podemos integrarlos con la forma que quiera la gente. Si uno lo quiere inoxidable, inoxidable. Si lo quiere con otra forma, con otra forma. Si lo quiere con manguera, con manguera. ¿Qué lo quiere con dos mangueras? Con dos mangueras, con conector, como sea. Y luego está la solución de gestión y control, que de hecho los hemos separado como producto aparte, que es el unsight connect. No sé si está puesto... Vale. Este es nuestro valor añadido, al que le estamos dando más importancia. Nosotros hacemos puntos de recarga, hay estaciones de recarga que son buenas. Hay otra gente que hace estaciones que son muy buenas también. Estaciones malas. Entonces, a precio con las estaciones malas, malas, baratas, no podemos competir. Entonces, hacemos estaciones buenas, pero hemos visto que por qué no integrar el sistema de control con todos los fabricantes. Todos los fabricantes tienen que cumplir un... Bueno, no tienen, pero si quieren competir, cumplen un protocolo de comunicaciones que se llama OCPP, que es Open Charger Point Protocol. Nosotros leyendo ese protocolo e integrando nuestro unsight connect, somos capaces de hacer lo mismo que hacemos con nuestro cargador, pero con los demás. De tal forma que si llegamos a un sitio que, por ejemplo, ya tiene instalados porque no pensó en ello y tiene seis, siete, ocho, diez cargadores y le empieza a suponer un problema para la red y aparte quiere tener un control de carga, se lo podemos actualizar. De hecho, en Madrid sabemos de un gestor de parking que ya está teniendo este problema porque está el tema ese de la almendra, que no pueden entrar coches que contaminen. Entonces, la gente que va allí es gente con dinero porque ahora son muy caros los coches eléctricos y tienen muchos coches eléctricos e híbridos enchufables y están teniendo problemas de que se le disparan ya los automáticos de según qué plantas de parking y demás. Pues este es nuestro cacharrito. También hemos apostado por el control de carga mediante la app. ¿Por qué? Porque lo que se lleva hasta ahora y lo que se empezó poniendo es la recarga con un RFID, que es un llavero, una tarjeta que tú lo acercas y te identifica. Pero hoy en día que tenemos todos teléfono móvil, hemos desarrollado una aplicación, le ponemos al cargador un código QR y a través del código QR se ha dado de alta con usuario y password y tiene acceso. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues que una cosa es el usuario final que es el que tiene el coche, pero a lo mejor hay alguien que tiene 25, 30, 50, 100 estaciones de recarga porque es el dueño. Él puede decidir dar de alta al usuario en sus estaciones. Entonces él con la misma aplicación y la misma contraseña se loga y puede cargar en esas estaciones. Y luego el propietario le enviamos la información para facturar y de consumos. Entonces, si es nuestro equipo que es aquel de allí, ya lo lleva incorporado dentro. Y si es un externo le ponemos el on-site IoT, el on-site connect y a través del OCPP también se pueden hacer otros protocolos, pero bueno, nombro este porque es el más utilizado. Hacemos lo mismo. Esto es cuando hay muchos que van a la nube, que la nube lo único que hacemos es, bueno, lo único, recoger los datos y luego a cada tipo de cliente lo que quiere ver. El que tiene que facturar le llega la facturación, el que se encarga de mantenimiento le envía las horas que llevan, cuál tiene que revisar y demás. Y sobre todo un control de usuarios. Casos de estudio. Vale, nosotros somos una empresa que nos constituimos en junio de este año. Lo que pasa es que nacimos con clientes ya. De hecho, esto está un poco atrasado. Tenemos para el Ayuntamiento de Zaragoza, hemos instalado ocho puntos dobles con un diseño especial que querían ellos. Esto es para una empresa de Villanueva de Gallego que se llama Certes Biotech, que nos ha cargado dos puntos. Tenemos 11 para Bilbao en un parking y tenemos también una marquesina fotovoltaica con cargadores de corriente continua. Y me dejo algo, sí, tengo bastantes proyectos más. Este, por ejemplo, es el de Ayuntamiento de Zaragoza. El modelo que pedía. Y esto es lo más interesante. Aparte de todo lo que tenemos del día a día, con eso que ya tenemos desarrollado, estamos con el IMAXD. Somos una empresa startup de la universidad y estamos en el seminem, ¿vale? Entonces, lo que estamos montando allí es un demostrador que consiste en una instalación fotovoltaica arriba, en el tejado, un cargador, un vehículo, que hemos comprado un vehículo eléctrico para la empresa. Os lo recomiendo para ciudad, para carretera todavía la autonomía, pero para ciudad os lo recomiendo. ¿Y qué es lo que hacemos con esto? Pues con esto hemos hecho un convenio de colaboración con el I3A de la Universidad de Zaragoza, con el profesor, bueno, doctor, Javier Zarazaga, que para no ser partidistas, yo le monto el demostrador y le doy los datos en bruto. Entonces, hacemos cargas, descargas, gestión, lo tenemos ahí un tiempo, y que los datos hablen de si realmente es viable lo de la autogeneración para la recarga del vehículo eléctrico, cómo se comporta, cuánto aporta de red, qué te ahorras, etc. Y luego comentar también que con Roberto Casas, que yo no lo sabía que aquí el compañero tiene también proyecto, estamos desarrollando, haciendo evolucionar la parte de la gestión de datos en la nube, incorporando lo que es un localizador de puntos, un navegador, porque ahora hay otro problema. Existen plataformas que te dicen donde hay puntos de recarga eléctricos, pero no termina de ser fiable, te puedes llegar a encontrar que vayas a un punto ya no exista o vayas a un punto y esté off. Nosotros intentamos saber que están todos bien, porque claro, ahora es raro que tú vayas a una gasolinera y te digan no hay gasolina, pero esto es más fácil de que pase. Y entonces en la app y en el navegador vamos a intentar que sea fiable y que sea veraz. Yo, por ejemplo, el coche nuestro en carretera hace 240 kilómetros. Si yo decido ir de Zaragoza a Madrid o de Zaragoza a Barcelona o de Zaragoza aquí mismo y no encuentro una fiabilidad en los puntos, podemos tener un problema, porque no se puede echar la electricidad con una lata. Hay que encontrar una estación de recarga. ¿Y quiénes somos? Bueno, todos ponéis fotos, nosotros no, por mi culpa, porque yo soy muy feo y no quiero salir. Entonces somos José Manuel Cortés, que soy yo, me he puesto el primero, que llevo 20 años en el mundo de la industria de las energías renovables, soy el CTO. Pilar, que es la jefa, que es la que no ha podido venir. Y luego tenemos Óscar Landeta, que fue nuestro primer cliente, le gustó, y he decidido invertir. Ah, se me olvidaba. Una cosa muy importante. Aparte de la gestión de enviar los datos a la nube y demás, lo importante, importante, importante para mí, como técnico, ya veis que no soy comunicador, soy técnico, es poder gestionar la energía de los puntos de recarga para no tener que ampliar la potencia contratada. Entonces nosotros lo que hacemos es, nuestro punto permite una carga dinámica. ¿Qué es? Que nosotros medimos la energía en el contador y sabemos lo que le queda disponible al punto. O a los puntos. Y en función de eso le permitimos cargar a tope o no. Ahora la cosa es bastante sencilla. Porque, como casi todos son particulares, por la noche... Ah, que se me pasa el tiempo. Vale. Pues ya no me enrollo más. Por la noche carga todo el mundo, ¿vale? Pero en el momento en que esto sea para la última milla que hay que cargar por el día, que es cuando todos estamos consumiendo, hay que controlarlo y gestionarlo. Ya lo siento por pasarme el tiempo. Yo quería que me estabais saludando. Ya está. Gracias. Gracias. Gracias.